Somos Radio Capital Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola estudiante Nichoi En tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Estamos llegando a la parte final Nos están vigilando los astrónomos y el fenómeno OVNI Pero tenemos una llamada, hola buenas noches Buenas noches Hola que tal, con quien tengo el gusto Hola Jackie, ¿dónde nos llamas? De la Victoria Cuéntanos Jackie, ¿cómo estás? Ay bien, solo que tengo unos casos para contar Adelante por favor, pero Jackie Te pido un gran favor si puedes bajar el volumen de tu radio Para que no se acople A ver, ahora sí Estamos bien, perfectísimo Cuéntanos Jackie Hace pocos meses viajé a Bolivia Y en la casa de mi tía pasaron cosas A ver, ¿qué pasó? Es que estaba bajando del cuarto Hacia la cocina Y la cocina estaba cerrada Y no sé, como una persona Sale de la cocina Pero no había nadie Estaba cerrado Y de repente se corre para un árbol Y yo voy Y no era nada Y vi una persona Que estaba ahí, sentada ¿Tú la viste? Directamente Sí, yo vi Y justamente estaba esperando Que es lo que hacía Pero de la nada desapareció Y se fue corriendo como Si tuviera todo un manto blanco Tú lo viste con manto blanco Ahora dime una cosa En esa casa Que tú viste eso Mi querida Jackie ¿Han pasado otros fenómenos? Digamos, ¿te has enterado De que pasó algo? ¿Otra gente ha visto Otras cosas, digamos? Sí, mis hermanas también Hace varios años Cuando eran pequeñas También les pasó algo así Ya Es que justo también Cerca de esa casa Hay un cementerio ahí arriba Ok Pero bueno Menos mal que fue solamente Que viste Si no pasó No pasó a mayores Estoy acá también en Lima Sí Aquí en mi casa También pasaron cosas Estaba en el cuarto De mi hermano Sí Pasan cosas así Raras así Ya A mi hermano Justamente hace pocos días También Hay una persona Que le visita Así todas las noches Ya Y que está ahí Que le habla Pero no es nadie Ah, sí ¿Tu hermano te comenta eso? Sí Mi hermana también está gestando Y también Como ella está sola Sí Ya está gestando Y hay una persona Que se le echa a su lado Le dice Yo te voy a acompañar Y te voy a cuidar Así le dice Sí Y se echa a su lado Y mi hermana O sea, no puede hacer nada ¿Tu hermana que está embarazada? Sí Ya Y no serán Digamos Entonces que en embarazo Hay lo que se llama El estado puerperal Que es cuando uno En un estado embarazado ¿No es cierto? Empieza a tener ciertos No sé si digo alucinaciones Pero ciertas Cosas que cree Y de repente no son ¿No? ¿Podría pasar eso? ¿Tú crees? Quizás Pero no sé Hay muchas cosas O sea, en el cuarto Mi hermano Mi hermano se encuentra de viaje Ya Y cuando llegamos de noche Su computadora se prende así De la nada Y se empieza a escribir los teclados Así De la nada Se empieza a escribir Bueno, porque si se prende solo Se apaga Puede ser un problema de conexiones ¿No? Pero O sea, las teclas Cuando uno escribe Ya pues Claro, que se traiga solo A menos que tenga un software Un software que haga este tipo de programas Que raro Cuando se suma una serie de cosas ¿No es cierto? Que le pasa esto, le pasa esto Algo raro está pasando ahí Pero también Justamente también Hace pocos días Estaba cerrada la puerta Y el velador estaba Atrás de la puerta O sea, cerrado O sea Como O sea, no hay nadie dentro Ok No hay nadie Y cómo alguien puede cerrar con velador por dentro Si no hay nadie Así es Eso es extrañísimo Ok, Jackie Bueno, gracias por compartir con nosotros Estas experiencias que pasan en tu casa Y si vuelven a suceder algo Por el estilo ¿Me vuelves a llamar, por favor? De repente vamos para allá Para investigar Pero que puede ser, da miedo Es el problema ¿Qué vas a hacer? Bueno, este, mi querida Ya que en primer lugar Tratar de guardar serenidad ¿No es cierto? En segundo lugar Hace los secretos de las abuelitas ¿No es cierto? Orar, rezar Abrir las ventanas Es lo que dicen las abuelitas ¿No? De repente es un tema de energías Claro, hace pocos días también Aquí el día lunes Estaba prendiendo una velita Ya Y a los costados de la vela Se prendió fuego Así de la nada Y la vela no estaba hecho nada Está Está Se empezó a prender fuego Perfecto Jackie Deja tu teléfono, por favor Con producción Para ver si de repente Conversamos contigo Y vamos a ver si coordinamos algo ¿Ok? Ya está bien Ya, ok Un fuerte abrazo Tenemos otra llamada La llamada final del programa ¿No es cierto? Ok Aló, buenas noches Aló, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Liliana de la Molina Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches Para saludar a tus invitados Ok Y un pensamiento que tengo Es que en un universo Que en realidad es multiverso Tan amplio No podemos ser los únicos No podemos ser tan egocéntricos De pensar que somos los únicos Primero Segundo Los descubrimientos de Nikola Tesla Me gustaría que los comenten Si no es hoy En otro programa Tus invitados Ah, sí Aparte El quantum Tiene dos formas de comportamiento Como materia Y como onda Entonces La antigravedad Y con Mario Segarra Yo he asistido A sus conferencias Y hay pruebas De que existen Los aparatos No identificados Que pueden ser De repente De origen Hasta terrestre Ajá No, me gustaría que comenten Eso si hay tiempo Si no en otra oportunidad Muchas gracias Claro que sí Gracias Liliana Bueno en realidad El tema de Nikola Tesla Es un tema que está Dentro de la agenda Y de toda manera Lo vamos a desarrollar Este Bueno Ya dentro de la parte final Mario Me parece Mario Segarra Vale Ah, vos de una Creo que me está yendo Que han ido a tus conferencias No No Entonces la conferencia Es el tema OVNI No Lo que pasa es que Hay un follow Llamado Mario Segarra Torres Ah, sí, sí Lo conozco Lo conozco Que no soy yo Lastimosamente O afortunadamente Así que Hay que evitar la confusión Claro, sobre todo Por el tema de la homonimia Te pueden detener Claro Sí, de repente Así que No creo que Si, no creo que Si, no creo que Te detengan por ufólogo Pero bueno Este, pero Es muy interesante La astronomía Para descartar Y yo Justamente estamos hablando Fuera de De cabina Acerca de Eliciente Chulucanas Que es el caso Que yo investigué Y como me gustaría Tener la oportunidad De contrastar Enseñarles Este, los datos De este caso Para que ustedes De un punto de vista Astronómico De repente puedan Este, contribuir En la investigación Porque a pesar De que tiene más de Esto arrancó en el 2001 Estamos en el 2000 Más de nueve años Más de nueve años Diez años En investigación Todavía no lo vamos a encontrar La explicación Pero como no De repente Hay la oportunidad De poder regalar este material Para que ustedes me den su opinión Pero más allá de eso Creo que se viene Una serie de actividades Por la semana De la El Día Internacional de Astronomía ¿No es cierto? Sí, exactamente Eso va a pasar El próximo sábado El sábado 24 de abril Ajá Es una especie de fiesta En la cual Llevamos la astronomía A la gente O sea Por ejemplo Los astrónomos profesionales Salen de sus laboratorios Salen de sus centros de trabajo Llevan telescopios Los ponen en los parques En este caso En el parque Huiracocha De Jesús Ah, es interesante Ya Para observar Los astros La luna En estos momentos Estamos viendo a Venus A Marte Y a Saturno En el cielo de Lima Marte creo que está Hacia el norte Me parece Más o menos Dependiendo de la hora Viendo de la hora ¿No? Sí, más o menos A esta hora Sí, lo he visto Ok Perfecto ¿Y qué actividades Se van a realizar Dentro del parque ¿En qué parque? ¿Dónde va a estar esto? Es en el parque Huiracocha Parque Huiracocha Jesús María Ah, perfecto Ya, el parque Huiracocha ¿Y qué actividades Van a realizarse? Las actividades Comienzan a las 2 de la tarde Terminan a las 9 de la noche Ok Aparte de la muestra De telescopio Celipa El Instituto Peruano De Astronomía Va a llevar Un telescopio solar Por ejemplo Para ver Estas famosas Protuberancias Ajá Que aparecen En la superficie Del sol O sea, esas explosiones ¿Explosiones solar? En la tormenta solar Algo así, exactamente El IPA Ahí está Bartolomía Exacto Ok, muy bien Perfecto Van a haber charlas Cayendo la noche Charlas sobre temas Que creo que pueden Interesar a las personas Charlas Ahí sí vas a ver Una charla Probablemente Probablemente Sobre ese tema Sobre ese tema de repente Ah ya, muy bien Muy bien Y también va a haber Presentaciones por parte De cada una de las agrupaciones Que va a acompañarnos Este evento ¿Qué hora comienza? A las 2 de la tarde 2 de la tarde ¿Y hasta qué hora será? Hasta las 9 de la noche Hasta las 9 de la noche Pero lo usual es que nos Nos quedemos un poco más Se empieza a las 2 de la tarde Y será hasta las últimas consecuencias Por lo general Si el cielo está despejado Este Con un telescopio Podemos estar observando Y como nos encanta Y la gente pues este Claro En todo caso A un teléfono A una página web Que puedan entrar por favor Bueno Mi teléfono Ah Sí, normal Eh 9 9 980 975 70 Es mi celular Ok En todo caso Hay una página web En internet Es